Tenemos una plaza diferente, la plaza no está en el lugar de siempre Plaza vendría siendo por allá También tenemos una plaza por allá Pero la plaza ahora se extiende Hasta aquí Miren Ubiquen para acá Esto ustedes le van a dar el uso que le dé su gana A los roles que ustedes consideren Lo importante es que esto está aquí Y es una área que no estamos acostumbrados a ver en Fayem Esto viene siendo un casino En esta zona, ahora en este quina que era una construcción Hay un casino Esta vaina no da dolores de cabeza Eso está bien optimizado Porque así mismo como la puntería para pegar en el caco le servía No es todo el mundo tampoco de que que pega En el cuerpo, en el pecho, cualquier lado Hay mucha gente Por ejemplo, para tú matar a una persona no tienes que darle 100 tiros Tú agarra y tú ves, mira Y ahí ese se murió Ubiquen, qué monstruosidad Ahora sí, dale para adentro Ahora sí El juez Ok Miren aquí Principal de los cambios ¿Qué notan? Que ya usted no tiene que estar adivinando Tanto los PJ Bueno, no le voy a de spoiler Mírelo ya Para usted creerse el PJ Es sencillito, hay una foto No hay que coger mucha lucha Las caras ¿Cuál es la edad necesaria para rolear? Las caras Antes, para usted darle una apariencia al PJ Usted tenía que darle 50.000 mezclas de hombre, de mujer, de papá, de mamá Ahí usted va viendo las caras que usted le quiera poner Por ejemplo, la piel de la madre Mire ahí Ahí están las opciones con foto Usted ve claro lo que usted quiere Por ejemplo, yo quiero que mi PJ Qué sé yo Por ejemplo, miren esa cara Y esa piel, morenito ¿Verdad? Morenito Mira, hay incluso caras que vienen ya con tatuajes y de todo Y hay un montón de caras nuevas Que ustedes van a notar que los PJ se van a ver distintos Porque esa cara no la teníamos antes Miren, fíjense Fíjense un montón de caras Que vienen incluso con tatuajes de fábrica Esos son delincuentes de nacimiento Fíjense un montón de caras Y todo está con fotos Que pa usted arme un PJ como usted quiera Nada más tiene que ver Y da un solo clic No tiene que revisar 50.000 imágenes Perdón, 50.000 tipos de caras Digamos que yo quiero el PJ mío Gordito Ahí está Buchú O lo quiero morenito Es más Vamos a ponernos este Medio delincuentico Ahí está Vamos para acá arriba Ahí está Medio delincuente Con par de tatuajitos Con par de cositas Ahí le dimos A guardar Obvio Usted puede hacer un montón de cosas Pero yo lo guardé ahí Pero miren Esas son las caras nuevas que tenemos Primer cambio Es enojante Recuerden que este PJ es para mostrarle a mí el servidor Tiene el cocote flaquito Sí A este tigre No sé qué fue Si fue que lo jalan por la cabeza Cuando nació Creo que sí Que le hicieron mucha fuerza Pero fíjense Dame su brillo en el brillo Si el brillo está bajito Tienes razón Ahí está Fíjense Que frente a esta zona El lugar de AB Una construcción Era que había aquí, ¿verdad? Sí Ahí había una construcción Aquí había como una construcción Era como uno edificio Ahí había un apartamento Un apartamento Tenemos una plaza diferente La plaza no está en el lugar de siempre Plaza vendría siendo por allá También tenemos una plaza por allá Pero la plaza ahora se extiende Hasta aquí Miren Ubiquen para acá Esto ustedes le van a dar el uso Que le dé su gana A los roles que ustedes consideren Lo importante es que esto está aquí Y es una área Que no estamos acostumbrados a ver en FAYEM No estamos acostumbrados a ver en ROL Esto aquí es un edificio Y ahora se le puede dar uso Eso tú lo puedes utilizar Como le dé su gana Lo chulo Es que no fue que movimos Dije que la plaza del lugar Sino es como una extensión Porque aparte de esto aquí Está la zona de siempre de la plaza Que vamos para adelante Espérate Le estaba dando ahí Como un pequeño spoiler Le estaba dando Como un pequeño spoiler De otra vainita Ustedes ven Esta es la zona de la plaza de siempre También tenemos Otro parquecito Y el otro está por allá Por el frente Después ya eso Ustedes lo van a explorar A su ritmo Cuando entren al servidor Van a hacer los roles Que entiendan Pero tenemos Tenemos algo diferente Algo chulo El objetivo es que Que el lugar céntrico No sea simplemente Plaza como siempre Sino que la gente También se pueda reunir allá Así mismo como hay Un montón más De lugares Que se añadieron Para que todo el mundo No esté amontonado En una equina Los famosos plaza boy Que no le voy a mentir Hasta yo en un momento Tuve mi etapa de plaza boy Eso es algo Eso es una etapa Ya ahora mismo En esta vuelta Creo que no va a ser necesario No va a ser necesario La gente Oh Oh ¿Y qué es esto? ¿Y este va a agregar? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Porque ahora debe entender Muchas cosas Que vienen nuevas aquí ¿Es verdad? Déjame Apareció el primer soñador Dije que Dije que apareció El primer soñador Ah Pero no No me diga Que eso es lo que yo estoy pensando Para eso hay que ir al puente A ello enseñarle bien Dame la llave Con esto Si ustedes se van a sorprender Oh my God Dame la llave Ahí mismo Ahora se la doy Yo creo que eso se la Como recomendación Después que yo Yo le pase la llave Se pueden alejar Que se alejen Si Y si le dejamos eso porita Mejor Para el final Bueno Mucho mejor Porque en verdad Mejor Vamos a dejar eso porita Ahora no Llévense de mí Vamos a seguir enseñándole Por ejemplo Ubiquen Miren lo que tenemos aquí Esa construcción No sé si ustedes recuerdan Que en el otro servidor La habíamos sustituido Por otra vaina Era algo parecido a esto Pero como le digo No con ese nivel de detalle Ustedes ven Esto viene siendo Un casino En esta zona Ahora en este quina Que era una construcción Hay un casino Esta vaina nos da Dolores de cabeza Eso está bien optimizado Miren los detalles De esos critales Como tuve para adentro Ustedes ven Miren esos detalles Miren esas luces Como se ve eso de clean Como voy yo de fluido Y miren esto aquí Esta entrada Ojo Este no es el hotel El hotel está detrás de esto Esta es la construcción Donde no había nada Miren Ese Es el techo de la Munation Donde los creativos Saltaban en los motores Y se metían para acá Para la construcción La construcción ya no está ahí Sino que está Esta vuelta Un casino Ponlo de día bro Bueno no Que yo no tengo poderes Aquí yo no soy gente A mi me acaban de dar Wireless Por lo de día Por lo Por lo de día Ubíquenlo de día Miren los detalles Que ahí no hay fallo Es una vaina bien hecha De allá De allá Eso es parte De De lo que tenemos A nivel de De mapeados Déjame ver Déjame verificar Los otros O sea en el listado Porque me gustaría salir Primero de los mapeados Después enseñarle Scripts Hay que más Bueno Vamos a enseñarle algo básico Que se usa mucho El inventario Por ejemplo El inventario Fue Fue configurado De esta manera Sencillito Por petición mía No sé que le parece A ustedes Tipo Que mientras tú tienes El inventario abierto Tú puedes seguir Roleando normal De chill Porque tú tienes la visión De todo Mira como yo veo Todo el mundo Claro No diga que yo abro El inventario Y de una vez no veo nada Porque si me abren 50 ventanas Es un inventario Que está sencillito Y algo a diferencia De los demás inventarios Es que no tiene Dos ventanas Si no hay nada En el piso No hay necesidad De que se le abra La otra ventana Si no en el suelo A menos que usted tire Algo en el suelo ¿Verdad? Tú lo tiras Entonces ahí sí ya se te abre Lo que está en el piso Y eso es lo que hace Que el inventario Sigue un poquito más minimalista Y te ocupe menos espacio A mí me gusta Está sencillito Exacto Y tú esta gente Aquí te lo que Venga por aquí Ven Venga este vehículo Mota Para llevarte A otra Ubicación Vamos allá Lo que usted diga Eso es En este Señorita Yo soy yo Estoy de copiloto Dale para allá Señorita 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 Y nadie puede Decir lo contrario No yo sé que nadie Puede decir lo contrario Mira preguntan Si se va a poder Usamos gráficos De 5 mods Yo les voy a ser sincero Estamos batallando Porque queremos Ponerle Un mod gráfico Al servidor Integrado Que tú el que entra Al servidor Se le vea clean No le laggee Obviamente No le va a jalar Porque ya va Incluido en el server Que va a tener Sus calles Sus cielos Sus colores Las luces Todo clean Esa es una opción O la segunda Deja que todo el mundo Se ponga su mod gráfico Por el que no tiene mod gráfico O no puede pagarlo O no lo quiere pagar No lo va a tener La otra opción Usted no tiene que comprar Mod gráfico Simplemente desde que entra El servidor se le va a ver Clean HD 4K Entonces Están esas dos opciones Yo se lo comento Porque también me gustaría Escuchar a ustedes Y darle participación En algo Pregunta ¿Hay supermercado estilo Miloplaza en la nueva versión De Creativos? ¿Tú estás viendo el tacómetro también? El millero Sí Wow Mire yo estoy de copiloto Y se ve clean El millero Miren ahí el tacómetro El tacómetro ahora te informa Si tiene alguna rueda Pichada Por ejemplo Pichale una rueda Al carro Pichale la rueda De atrás Y quíela O la derecha Esa misma La opción 1 Prefieren que tenga Bueno Que tenga el mod gráfico Integrado El servidor ¿Verdad? Anota eso bro Por ahí oíste Está anotado ya Ahí Pichale la otra Allá atrás Allá atrás Ahí Ustedes ven Cómo se mira Petañando En la izquierda Del carro Que muchas veces Uno no sabía Si tenía una rueda Pichada o qué Tenía que esperar Que se explote Ahí desde que tiene daño El vehículo Te lo dice De inmediato No tiene que estar rodando Ni nada Ven ahí a la derecha Entonces ahí va Y en caso que la rueda Tiene un dato Que en caso de que la rueda Ya tenga el aro En vez de parpadear En amarillo Va a parpadear en rojo Exacto Se va a poner en rojo Dale para allá Hasta que las ruedas Se pongan en el aro Se ve poco Sí Porque el inventario Perdón El millero Está minimalista Yo lo estoy viendo Porque está aquí En mi pantalla Pero a través de una transmisión Es algo mínimo No es que usted Tiene que verlo en rojo En la pantalla entera Si no la rueda Chiquitica Ahí se ven Te ve Mira ahí Se puso en rojo Párate Para que se le vea más fácil Miren ahí Preten atención a detalle Si lo ven En el carro Que está a la izquierda Las dos ruedas De la derecha Cuando usted esté roleando Se va a dar cuenta Cuando se le piche una rueda Usted se va a dar cuenta De una vez Me la pichan Ok Seguimos Dale para allá Otra cosa importante Que yo quiero que usted enseñe Bájate y abre el malecero Del carro Ok Está abierto Había algo aquí Para mí No No El ojito El ojito El ojito Oh con el ojito Con el ojito Ubiquen gente El ojito Ya el ojito No es un ojito Sino que decidimos Hacer algo Un poquito distinto Eso fue idea Del creativo De nuestro programador De ponerle el logo Entonces el ojito En lugar de que salga un ojito Es el logo De creativo Miren que chulo Está eso Eso está bonito Y se ve más Como más minimalita ¿Verdad? Como más clean Se ve más Más chulo Ahí está Eso está El final El final El final Miren Miren los menús Por ejemplo Cuando no tiene nada El ojito Está El logo Está como vacío Y cuando hay una interacción Se pone de color ¿Verdad? Ahí está Eso está Está chulo A mí lo personal Me encanta Está súper bonito Seguimos con el recorrido Yo quiero enseñarle algo Para los que les gusta El tema de las organizaciones Pásalo para casa Alguien que se pueda dar Alguien que se pueda dar El trabajo de organización Yo lo tengo Lo que tú necesitas Amárame por favor Mira Mira para acá bro Mira como se ve ese PJ De clean Es otra cosa gente Las caras Yo se lo mencioné al principio Pero de verdad Ustedes van a poder crear PJ Que van a parecer De la vida real Y es porque hay un montón De cara nueva Peinado nuevo Con saco de calidad Miren Miren a este Mirenle todos los detalles Los ojos La nariz O sea Se van así Un montón de PJ así Chulísimo Distinto Que se van diferentes Que la gente Puede mirar Si hace un PJ único Y hace un PJ Que solamente Solamente Él tenga ese PJ Que solamente usted lo tenga De tanta cara diferente Que hay Eso usted va a poder crearlo Ok Entonces tú Nos quedamos en Trabajo de organización Él tiene el trabajo De organización Correcto Ubiquen esto gente Las organizaciones De por sí Van a tener La posibilidad La posibilidad De bregar A la gente De esta forma Dale Guap Eso es para lo creativo Que usted lo secuestra Y se le quieren venir A mandar en un banco O a sacarle un cuchillo Y darle pila y puyones Púyame ahí Púyame ahí Mándate Mándate a correr A que no te va A correr A que no te va No se puede ir Las organizaciones Obviamente van a tener Esas funciones Van a trabajar Con cierto ítem Que ustedes lo van A poder conseguir ¿Dónde? No sé Pero organizaciones Tienen esas funciones En el menú de ganga Cartel, mafia Lo que sea Para amarrar a la gente De diferente forma Dame otra prueba Ok, ok Se puso remolón ese Se secuestra Me mandan un trabajo A secuestrarlo Pap Lo metemos en el maletero En el baúl Normal ¿Quién se capa? ¿O quién va a sospechar De que tú tienes Una gente secuestrada Si tú la metiste En el baúl? ¿Mmm? Así que vamos a hacerlo Creativo Y ahora para adelante Si es que aparecen Sácalo, sácalo Ahí está Nítido Amárralo de otra forma Ahora Déjalo con un cuchillo Porque para poder Desamarrarlo Es con un cuchillo Para poder desamarrarlo Es con un cuchillo Ahí está ¿Mmm? Ahí la cosa Está cambiando Un poco Ok Lo desamarrar Con un cuchillo Traten de no amarrar A nadie Si no tienen un cuchillo Encima Porque se va a quedar Amarrado No hay forma De usted soltar Javi Para taparle la boca No se puede Para taparle la boca Si se puede Y para taparle los ojos También se puede Pero tomamos algo en cuenta Que esto es roleplay Inmediatamente Usted le tapa los ojos A una gente Usted le está quitando La posibilidad De tal vez interpretarle Un mejor rol O de fluirle De una mejor manera Y hay gente creativa Que se atreven a secuestrarte Y en un rol de una hora Dejarte con la cabeza tapada Imagínate tú en stream Sin ver nada Una hora con la cabeza tapada Queremos evitar mejor Ese tipo de cosas Y que cualquier cosa A nivel de barra U Y barra U Usted sabe que todo es posible En rol Exactamente Todo es posible Y nadie se lo puede ligar Si usted le pone un barra U Le pone una venta en los ojos Usted no está viendo nada Aunque vea todo Normalito Dale al F3 Ahí Prontico Pácata Ubiquen el menú de animaciones Y no solo este Sino un montón de menús Ubiquen Que chulada Totalmente customizada Con el logo de creativo En el fondo Esos son cositas sencillas Pero cositas que uno la nota Cuando lo abre Que se ve más estética Que se ve más chula ¿Entiendes? Y le dan a uno una mejor sensación A la hora de Usted me entiende No hay que darle mucha labia Ni mucha cotorra Que no es vendiendo en un producto Que estamos Le estamos enseñando Que es lo que es con creativo Seguimos Vamos a comprar algo A la bodega ahora Vamos allí Dale Yo soy un pasajero Aquí Señorita Señorita Lléveselo Las armas Bro Aquí no vinimos a enseñarles Almas Aunque tenemos Almas nuevas No vinimos a enseñarles En el carrito Azul En el azul Esas son cosas Que ustedes Las van ahí viendo Sobre la marcha Queremos enseñarles Lo que entendemos Que un poquito más relevante Y Y que le va a dar Toque diferente A este servidor Eso es lo que le queremos enseñar O mira algo chulo Que cuando el carro Está apagado también El millero Se pone como opaco Prendelo La vieja confiable Esta nunca falla Si no prende el carro Pero va a hacerle la llave Normal ¿Cómo vamos con la optimización Del server bro? Te estamos diciendo Que un server montado Desde cero ¿Verdad? Un server montado Desde cero Sin tener mapeado Sobre mapeado Script sobre script Va 50 veces mejor Los consumos Tan bajitísimos Porque Michael Se ha encargado de eso De que los consumos Le hemos dado muchas prioridades A la optimización De cada cosa Y si ustedes ven algo Si ven algo aquí Que está dentro del servidor Es porque no consume Bueno Tiene que consumir Pero es porque no le va De un jalón extraño Ni nada de eso Y si nos damos cuenta De un jalón extraño Créanme que Por más chulo que sea El mapeado Lo que sea Va para afuera Y le vamos a buscar sustitución Por algo que no consuma Tira un barra a mi Ni yo he tirado un barra a mi Déjame ver como se ve Vamos a dejar eso para después Eso es un tema Que se pueden dejar para después Dígame maestro Lo que lo que ¿Vale? Ah Ahí no apiamos Si se ven en el chat Mejor ¿Ustedes prefieren Que el barrami se vea en el chat Lo barrami lo barradu Porque todo eso es opcional Pácata Ubiquen Miren la tiendita, gente Está chulo esto, loco ¿Quiere creer una demostración? ¿Una demostración de qué? De la oficinita Dale, dale Hazte una demostración Yo veo a los creativos robando tiendas de una vez Desde que entren al servidor Manolo puede Alguno Manolo puede que tengan armas Les recomiendo tener cuidado Cuando usted venga a robar Manolo le puede sacar una tola Y apepearlo Te saca una pistola en la mano Es probable Hay algunos que están armados Hay otros que no Uno después saca una pistola Uno después saca un machete ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y dan en la cabeza Esos tigres Esos tigres no fallan Esos tigres tienen entrenamiento Ok Y ahí ustedes ven Como se está liquidando el dinero De chill Y eso le va a enviar su respectiva alerta a la policía Así que cuando usted vaya a robar una tiendita Usted sabe que Que después de que salga de Manolo Que fácilmente es lo de cocote Tiene que enfrentarse a la policía Otra cosa que yo dije que no vamos a otra pitola Pero otra cosa que yo entiendo que sí es necesario enseñarle No dame un pvp Dale 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 para abajo primero aquí Oh Dale por aquí abajo Ahí está La tiendita tiene lo verdadero subterráneo Manolo tiene su caja fuerte abajo No dijo un cuartico atrás Aquí está Freddy No bulls O sea aquí esta tiendita Se pueden hacer de manera diferente Si usted entiende que la quiera Si atira una tiendita También la puede hacer aquí Y los policías tienen que bajar a buscarlo Como usted entiende Hay un montón de posibilidades La tiendita en la mano son de un nivel Tienen su Su sótano No bulls Seguimos Dale un arma de fuego El maestro Dame un arma de fuego Sí Y dale Dale par de cositas Para que Él Él enseñe Cómo se ve esos clean En el inventario La nueva apariencia Del inventario Hay que enseñarle Sí Hay que enseñarle algo que sé Que les va a molar No es de que Vamos a enseñárselo mejor Ahí rola Preguntan los pvperos Nada más le digo algo Los pvperos en este servidor No tienen vida Bueno Sí va a tener vida Todo el mundo Porque los pvperos Van a ser más divertidos Menos tóxicos Pero el que piensa De que va a brillar Porque tiene cualquier vaina Cualquier modificación Cualquier archivito Cualquier vainita La maco Y ustedes van a dar cuenta Ahora por qué Ok Miren las pistolas Como se ven de clean En el inventario Ustedes ven Eso se ve clarísimo El final Pero dame par de cositas Por ejemplo Miren la bala Dale Miren la bala Dame par de vainas Dame par de cositas En el inventario Dale par de cositas Que se ven Está el mismo dinero El celular Uy que miren que chula Se ven las cosas En el inventario Miren que bonita Como la imagen Que está bien detallado Bien claro Ahí no hay No hay de que fallo Que antes la cosa Se confundía Tú tenías algo Y no sabías bien Qué era Ahí se ve bien claro Bien detallado Lo que usted tiene En el inventario Ahí está Ok Empaquetamos una pistola Entonces La ponemos aquí El hueso Ese inventario Está súper fluido Una pistola Ahí tengo munición Fíjense en algo Esto sé que muchos Muchos lo van a odiar Otros lo van a más Pero el que quiere El resultado diferente No puede hacer siempre Lo mismo Se va a acabar La auto y psiquiadera De los pvp El que quiera darse tiro Vaya pa' Walson Aquí se da tiro Pero de una manera Diferente Ese no es el objetivo Por lo tanto En el servidor Se quitó el headshot Para usted matar Una gente No va a venir A eliminarlo De un solo pp Paso De que Paño Saca una pistola Y te guado Un pp Eso que da Da más fair play Porque en un tiroteo A usted vienen Y le sacan No en un tiroteo Viene una persona Y usted le saca Una pistola Y le da un pp Paso Obviamente Usted tiene que valorar Su vida Pero ya cuando le dan Un pp Paso Usted lo que le quede Salvase Usted tiene chance De defenderse Y lo tiroteo Lo tiroteo Llévense de mí Van a ser más interesantes Maestro El dinero sucio Parece peso cubano Exacto Los tiroteos Van a ser más interesantes Porque en un tiroteo Hasta de Chepa Venía uno asustado Y le daba un pp Paso en el caco Ahora usted tiene tiempo De en un tiroteo Cubrirse Ponerse venda Los tiroteos Van a durar más Van a ser más De película Más disfrutables No es que usted Vino uno Y de Chepa Le dio un pp Paso Y usted está seco Seis horas A lo que se acabe El rol Si usted ahora No gana Un rol a tiro Bueno ¿Qué le explico? Es por falta De estrategia Es por falta De estrategia ¿Se jodió Damián? No, no se jodió Damián Gente Porque así mismo Como la puntería Para pegar en el caco Le servía No es todo el mundo Tampoco dice que pega En el cuerpo En el pecho Cualquier lado Hay mucha gente Por ejemplo Para tú matar una persona No tiene que darle 100 tiros Tú agarras Y tú ves Mira Y ahí ese se murió Tú ves Normal Si tú me fallaste Esos tiros Y yo te di un tiro primero Tú Estás eliminado Veo muchos que están diciendo Que no Disparate Bueno Vamos a ver Cuando el servidor abra El punto El punto de esto Más grande Es que Se llama interactivo De que la persona Puede disfrutar más Acuérdense que esto No es un juego Solamente de agilidad De tiroteo Es un juego Que tú interactúas El roleplay Es para interactuar Y Pasaba mucho De que De que un rol Tú entraba Una policía Venía Un tiroteo Fue Un tap Un tap Y ya Ya para esa persona Ahí el rol Ya acabó Ahora Puede ser más interesante De que puede durar más Del que la persona Puede cubrirse También nosotros tenemos Claro Vamos a añadir cosas Que más adelante También les vamos A estar enseñando De que La gente puede utilizar Para 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 mejorar Ese ambiente De un tiroteo Puede ser una bomba Puede ser Esto da Buena interacción Claro Antes Alarmacetas letales Cuando una policía Tenía por ejemplo Un escudo Te llevaba ventaja Cuando un policía Tenía un arma De larga distancia Que de lejos Te dabas hecho Y tú no Tenía ventaja Ahora mismo La cosa está más De estrategia Y se pueden añadir Por ejemplo Granada de humo Que yo sé que Con una granada de humo La policía no me va a entrar Me va de un tap Y me va de cocotá Yo tengo la oportunidad Todavía de defendemos Aunque me tiren granada de humo Los tigres pueden tener Bomba molotó Los tigres pueden tener Un montón de vainas Que le van a dar más Interacción Al tiroteo Y ese es el objetivo Ahora ¿Qué pasa? No crean tampoco De que se eliminó El hecho en todos lados Si usted yo veo Que me está fronteando mucho De que usted si es un malo Yo le digo Mi usted entonces Si usted pega Usted dice Vamos para el paintball Tenemos un sistema Vamos para el paintball Gente Tenemos un sistema De paintball Dentro del servidor También hay un sistema De pvp Para los que de verdad Pegan y dan hecho Un sistema de pvp Con que si yo Cuánto más Para que no sé Si se lo podemos enseñar Hoy Hay varios Ya Para que se lo pueda Demotrar Es que se va a demostrar Cuando usted Tiene una piquiña Con una gente Usted se la lleva para allá Y ahí se da pvp Y ahí se dan En el caco Ahí sí que lo que Ata con rola Y de todo Normal Con rola Y de todo Ahí adentro Pero afuera Manito esto es roleplay De no Watson Ahora vamos para el paintball Mira Tú ves En rola se puede meter Esa granadita de humo Se pueden meter Esa granadita de humo Se pueden hacer Un trozo de vaina Y ustedes se van a dar cuenta Ahora no lo notan Ahora nada más Ustedes no tienen Cómo te explico No tienen el paradigma Correcto De Cómo puede afectar Este cambio Pero cuando ustedes vean Los primeros roles De persecuciones Que qué habilita esto Esto habilita Adivinen Le comento Los cambios Que trae esto también De por ejemplo Montado Por ejemplo Ya no hay hecho Hay más fair play Antes usted no podía Darle un agente montado Venía uno Y le hacía un bobo Y se montaba en un carro Para que usted no le dé Ahora Si esa agente no fue rápida Y se le mandó en ese carro Usted lo va a decocotar Y mismo montado ¿Por qué? Porque usted no le va a dar Un solo pepazo Y ya quedó Abatido en el carro Matar montado en vehículo Va a ser válido En ciertas ocasiones Eso se va A nivel de normativa Se va a trabajar Adivinen Antes No se podía pichar ruedas ¿Por qué? Porque usted tiraba pichu Una rueda Y fácilmente le daba Un hecho Al que estaba montado Y lo mataba ahí mismo Si lo amerita Que usted pueda pichu Una rueda Usted la va a pichar O sea Eso va a traer Muchas libertades En otras cosas Va a traer más fair play Y lo van a notar Cuando se empiece a rolear Cuando vean Los primeros roles De tiroteo Los primeros robos ¿Cómo será un banco central Sin hecho? ¿Cómo será? Más posibilidad De que la policía Entre sin miedo De que los delincuentes Salgan sin miedo Porque no te van a dar Un solo pepaso saliendo Tú tienes chance A defender Te equivale el próximo tiro Y dale tu cuatro tiros primero Bata diferente Trae cosas distintas Que no sea lo mismo Que das en un pick 50 horas ¿Entiendes? Dura más ¿Tú entiendes? Dura más Porque la gente Tal vez dure más Para morirse Pero hay menos miedo Hay menos miedo Tú no te vas a quedar En un pick Tú tienes más chance De por ejemplo Salirlo a buscar Pam, pam Y si te dan dos tiros Tú vuelves y te escondes Te cubras Y vuelves y sales de nuevo ¿Entiendes? Ese es el punto Variar Que no sea lo mismo De siempre Michael Llévanos al Pepe Llévanos al Pepe Después tú me pones Un carro a mi nombre Y le das para el taller Para enseñarle Un par de vainitas A los tiguerones creativos Un supresor A ver Le pongo un supresor Llévanos al Pepe Ah, si esto sí Yo puedo usarlo Creo que no Esa es arma de policía Creo Esta es la Glo-19 ¿Verdad? No Esa es la Glo-19 Es ilegal Las armas de policía Son totalmente diferentes Esa es otra cosa Que hay arma nueva Pero eso se va Eso lo van a botar ya Dentro del server Yo no vine aquí Enseñarle armas Exactamente Ya eso se lo vamos a dar Como primicia A las mismas organizaciones Que vayan demostrando Que hay muchas cositas Que se lo vamos a dejar Que le vamos a enseñar Lo básico Pero queremos también Darle de esa primicia A las personas Que entren Que lo averigüen Y que lo vayan también Mostrando Si lo muestran Y si no Que lo descubran también Por ejemplo Mírate el primer cambio Lo comento O que ellos se sorprendan Coméntalo Los NPC Se acabó esa loquera Ya de que es un gringo De que es una vaina feísima Usted no sabe ya Si es un NPC O un agente O sea Eso es lo que le va a dar Un chismar de realismo Al rol Evita ese Ese vanileo De que sea nada más Manolo y Manolo Por ejemplo Este es un NPC Pero ese tigre fácilmente A usted le habla Y usted le cree Que es un role player Entonces usted viene aquí Interactúa Los NPCs hacen acciones Un NPCs se le puede ir caminando De eso mismo De lo que Ustedes lo van a descubrir Pero ese es el objetivo Un policía Un policía Que llegó por una maría De venta de drogas Y llegó allá El policía Va a tener la opción O sea Se le va a hacer más difícil Porque los NPCs Se parecen a la misma gente Que están roleando Él no va a saber Si es un NPC o un agente Él no va a identificar de una vez Exacto Y eso ayuda mucho al rol Eso evita la ligadera también Ayuda al rol Que un NPCs se parece a un agente Que es igual que en la vida es real Usted no ve Por ejemplo Que en la calle usted anda Y nada más usted se mueve Y todo el mundo está parado No Los NPCs Yo usted supo Ok aquí tú eliges por ejemplo El duelo 1v1 Vamos a cogerlo con Glow 19 Ah Otra cosa Que está bien que no mencionemos Lo de las almas Pero Que no hayas hecho Da posibilidad de atraer Diferente tipo de almas Almas más rápidas Almas que Tú entiendes Ahora la ventaja Te la da No el arma que mate de un tiro Sino por ejemplo La que tenga más velocidad La alma más rápida Van a ser más exclusiva Más Y esa posibilidad se abre La abrimos con Glow 19 Tres rondas Y tú puedes elegir aquí el mapa Miren todos los mapas que hay Ubiquen Miren todos los mapas Todos esos son mapas de pvp Mirenlo ahí Todo eso Son mapas de pvp Hay más Solamente que Hay más Hay nada más Él lo puso 1v1 Ah yo lo puse 1v1 Si va a ser con un solo ¿Verdad? Que era la 2miter Y nosotros entramos No pero está bien Con un 1 para 1 Yo creo que puede ser Ok O yo voy a entrar Entra esa Entra uno que pegue No quiero un manco ahí Ahí Vamos allá Uiquen Esto es dentro del mismo servidor A ver Dentro del mismo servidor ¿Dónde está el creativo este? Aquí los hechos Sí valen Aquí sí valen Aquí el que te salte con loquera No vamos para el paint Volven Vamos para el paint Volvamos a danos Ué Mira ahí arriba Cómo te lo marca 1-0 El tiempo de la ronda Ah tiene el tiempo límite Que sí Que si se acaba ese tiempo El que más ronda tenga ganó Sí exactamente Ok O por ejemplo Si usted puso 5 rondas El que llegue a 5 primero Exacto Están esas dos formas de ganar O por tiempo O por la ronda El hueso se me pegó Piles loco No yo no pego ni una No que te me pegaste Fue que te me De cerca De cerca está bobo ¿Te ves? Tú ves Ahí si los hechos valen Ahí rola No se pueden quejar Que no hay hechos Yo no sé quién pega más Rételo para el paint Usted lo puede retar Así mismo directamente En roll Vamos para el paint Porque tú te la des malón Ven vamos a decir Que tú tienes puntería Esto se va a rolear Como que algo no letal Usted sabe que es pitola Pero se va a rolear Como que algo no letal Que usted reta una gente Al paint Y de aquí salen Siendo amigos normal No diga que usted Diga que si yo lo maté aquí No yo te maté Eso es paintball Nos fuimos Ay Ok Mire que chilo Usted sale de ahí ¿Qué le parece eso? O sea eso está chulo Yo mismo le voy a dar uso Y a Damián Lo voy a dar cocotar Así que se vaya preparando Y a los que pegan Y a los gangueros Que más pegan Los voy a retar Para el paintball también Y se pueden hacer Logo eso abre un montón de roles Usted puede hacer esta puesta Con su ganga Un 5 para 5 Con otra ganga Vamos a aportar 200 mil dólares Vamos para el paintball Normal A ver cuál es Cuál es la ganga Que más pega Tu abre un montón De posibilidades Usted puede Abrirte ¿Tú te imaginas Un enfrentamiento ahí De policía O organización? Normal Que la policía Saque los 5 mejores Y que cada organización Saque uno Por ejemplo Los gangueros 5 gangas Cada ganguero Saque el mejor Pan Y se lo tiran A la poli No estaría duro eso Estaría duro O turnándose Estaría chulo Ya que estamos En tema de delincuencia Déjame hacer un par De pedidos ahí De par de vainitas Prétame una cosita Para acá Para yo pedir Par de vainas Que me lleguen Ahora mismo Préten atención a esto El mercado negro Ya no va a ser Diquet por punto Diquet que no Que un día allí Un día aquí Las organizaciones Tienen que conseguir Una tableteta ¿Cómo lo van a seguir? A conseguir Perdón No se sabe Porque usted tiene que Conseguirla Cuando usted la consiga Le da a usar Y aquí usted va a poder Comprar Desde una bolsa Plática Hasta un taladro Para hacer un robo Ganzúa Para robar vehículos Mácaras de gapa Cierto robo Bulto En momentos Se van a seguir Añadiendo cosas Por ejemplo Aquí está un C4 Que ahora mismo Está inhabilitado Pero se van a añadir Un montón de cosas Todo lo ilegal Que usted pueda comprar Hasta armamento En un momento Es posible que se añada Ahí cierto tipo De armamento De accesorio Etcétera Ecétera Usted lo va a poder pedir Por aquí ¿Cómo es? Por ejemplo Yo pido Una bolsa A ver Yo no tengo dinero sucio Sí No tengo dinero sucio Pero tú la pagas Con dinero sucio Ok Dámela Dame el dinero sucio Eso viene siendo Una deep web Prácticamente Eso es una deep web ¿Por qué? Por los siguientes Van a la cuenta ¿Me lo dices? Yo pago la bolsa Pedido es exitoso Entrega pendiente Usted lo pidió ¿Verdad? En un ratito Cuando me confirmen Ese pedido Se me va a marcar Una ubicación En el GPS En el GPS Esperamos que se marque Bueno yo se lo voy a explicar mejor Para que después Ustedes lo vean Cuando estén roleando En persona En el GPS Le va a marcar Una ubicación De donde le llegó Un contenedor Llega en un contenedor Lo que tú pides Cuando tú vas A abrir ese contenedor Es muy probable Que no encuentre nadie Como también Es muy probable De que la policía Esté esperando Con 50 cañones Midiéndote Para ver quién es Que lo va a abrir Está esa posibilidad Usted tiene una tablet Puede pedir lo que quiera Sí Pero tiene el riesgo De que cuando lo vaya a buscar Sea una trampa Porque la dibuera Así mismo Como usted compra Lo que usted quiera También te ha metido El FBI Te ha metido Toda la Oye me lleva Todo de mí La inteligencia completa Te ha metido ahí Tirando gancho A ver quién cae en uno Y lo empaquetan Entonces así como usted Puede llegar a su pedido Lo puede esperar a la policía Porque le llegó Una alerta antes Y ellos fueron primero Y te encañonan Entonces cuando usted vaya Me marcó la ubicación Creo que fue En la misma tablet Que te la marca bro Sí usted tiene que abrir La tablet Y le dan Enmarcar ubicación Tú ves Enmarcar ubicación Ahí ya me llegó Ahí me marcó la ubicación Mira por ejemplo El contenedor llegó Para acá abajo Vamos a darle para allá Dale para allá Y jálame Yo no tengo la ubicación Si usted quiere Subarse en el carro Venga para que se me marque La ubicación está En el muelle De allá abajo Ya la vi Le están dando mucho poder A la policía Bro no No es dándole mucho poder A la policía Los delincuentes También tienen un montón De vainas Que le suman No pero Pero al lugar Al lugar Al lugar Al lugar Al lugar Al lugar Ajá En eso Que es que Tú vas a la metro Eso es como la vida real En la vida real Claro Que ha entrado a la D-Web Y ha salido exitoso Y la policía nunca le ha caído Pero hay gente que han entrado A la D-Web Y quedan secos Y el FBI es atrás de ellos Normal Eso es la vida real Esas son probabilidades Tú puedes tener suerte Como que no ¿Qué es lo que te va a hacer esto? Que si tú vas a hacer tus compras Tú sabes que tú estás comprando Alguélea Y tú tienes que tener Tu precaución Tienes que tener cuidado No te te van a agarrar Que alguien va a que Dónde está el coso No llega del punto y ya Por ejemplo Si no chequea el área Todo eso Eso les va a dar rol a ustedes Digamos que llegó el contenedor Tú no puedes venir a abrirlo de una vez Porque te pueden agarrar Al aquí ¿Qué yo haría? Yo pongo uno Ubicar en cada esquina Antes de abrirlo Si no hay policía Después de que yo peine a la zona Y tenga uno en cada esquina Cubriéndome Almao Digamos yo como organización Vengo aquí Págata Y abro mi contenedor ¿Verdad? Ahí usted le da Up Y ahí usted abre su contenedor Que le llegó de la web Con su vaina ilegal Lo que sea que usted necesita Todo lo que se necesita Para robar Para hacer robo No diga que yo no sé Dónde lo consigo Usted no va a tener límite Usted tiene que pedirlo por aquí Tiene que tener cuidado Buscándolo Sí Pero ya eso es loco Usted tiene que cuidarse Si usted está haciendo algo ilegal Es igual que la vida real Aquí tú vienes papas Saca lo tuyo Up Y ahí me entregan Mi bolsa De dinero Ahí está Me entregan mi bolsa ¿Para qué se va a usar? Descubro a Luis Se van a añadir más cosas Un montón Es una mapa que ustedes vean Pero no se les puede enseñar Todo lo que está ahí Porque en Roll Tienen que descubrirlo Obviamente Tienen que descubrirlo Ahí me llegó lo que yo pedí Así mismo como me llegó esa bolsa Me puede llegar una pistola Lo que sea Un cargador Un chaleco Lo que sea Me puede llegar Pero ahí está Eh Nah Esa fue la table Vamos a enseñarle ahora Algo de A nivel racing Que yo sé que a ellos le gusta eso Sí Yo veo mucha gente En el chat Diciendo taller 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 Es taller Lo que ustedes quieren ver Enseño un poco Enseñar un poco de la policía Sí Le voy a enseñar A la comisaría ahora Le voy a enseñar La tabla ya Creo que ustedes la vieron La tabla de policía Lo más completo que hay Esa tabla de policía Ahí se llevan Se hacen investigaciones Los caquillos Si usted tiró un pepazo Si dejó el caquillo en el piso Viene un policía Lo recogió Y después Se la ampia una gente Con esa pistola Y saben que ese caquillo Coincide con la pistola Que se la envía En un agente Usted le pueden hacer un bobo Un montón de cosas Dice Chichi No, todavía ¿Cómo que todavía? Que no enseñe la comisaría Tú dices ¿Pándo tú me llevas, bro? Adivinen A los mecánicos Dale para allá Jálame para el mecánico Gente que lo que quiera Ver mecánico Mecánico Vamos Vamos a darle mecánico Ah, sí La comisaría Pero tú dices para después O que no enseñemos La comisaría hoy Suba, se venga Oh, sí Vamos arriba Miren en qué zona estamos Estamos en la zona Llegando al aeropuerto Y ubiquen Te vamos a enseñar Este taller nada más Por hoy Miren esta vaina Enseñáselo bien por fuera ¿Va a entrar de una vez? Dale un preview Bien por fuera Que ellos quieren ver Bien por fuera Ahí Ubiquen Qué monstruosidad Ahora sí Dale para adentro Ahora sí El juez Qué grasa Si le digo Que este taller De lo que hay Bueno, no le voy a decir En qué posición Está a nivel de chulería Pero así mismo Como se sorprendieron Con este Con los otros Se van a hablar Enverodeo Porque van a haber Varios talleres En la ciudad Van a haber más talleres De lo que estamos acostumbrados ¿Para qué? Para que haya competencia Y porque Todo el mundo Va a tener rol, bro Un taller Puede tener algo Que otro no tenga Y usted va a tener Que ir a uno Para buscar algo Pero va a tener Que ir a otro Para buscar otra cosa Porque así es la vida Nada Vamos a darle un preview Sácame un centorno Ahora mismo Sácame también Bueno, este mismo Por ejemplo Para ustedes ¿De qué motor Creen que puede llevar ese carro? Y dame el rol De mecánico Que yo no lo tengo ¿Qué motor Podría llevar ese carrito? Un V6 Un 2J Exacto En lugar de un V6 Yo le pondría Un 6 cilindros en línea A este carro Un 6 en línea Eso como lo que va con él Ok ¿Tengo el trabajo ya? Sí, ya Eso lo de Venimos por aquí ¿Con qué modificación empezamos? Si en la versión anterior Añadimos motores Y había muchos Prepárense Porque se complicó No hay carro en la ciudad Que no sea eléctrico Porque para lo eléctrico no hay Pero que sea de combustión Y que no haya un motor Para ese carro Para todos los vehículos Sin excepción Hay motor Un Bugatti Ahí le tenemos el W16 Un Honda Le tenemos Varios 4 cilindros Varios motores Para cada tipo de vehículo V8 Tenemos diferentes tipos de V8 V8 super cargado V8 6.4 super cargado 4 cilindros tipo R V8 de 4.7 litros Sin super cargador Ni turbo O sea pirado V8 5.0 Es el que lleva los Mutant V12 6.0 4 cilindros en línea V8 twin turbo V8 apirado Motor de MKT KTM Como tú le quieras decir Hasta los motores Vienen con motores En esta vuelta Para que te aclaro Usted tiene una moto Hay motores para la moto 6 cilindros en línea 3.0 Ese viene siendo el 2J Es el 2J V8 5.2 V10 V6 V10 V10 El motor de fábrica El motor de fábrica obviamente Motor 4 cilindro boxer Eso es para los Subaru Los Subaru que llevan 4 cilindros boxer Ahí tienen su motor V6 3.8 twin turbo Es el motor del GTR 4 cilindros en línea V12 7.3 Hay como 3 V12 6 cilindros boxer Ese es el motor de los GT3 De los Porsche Otro motor de motor De BMW KTM No sé de qué es ese Un V8 4.0 twin turbo 6 cilindros en línea Es el RB26 forjado Está el RB26 2J 2J forjado RB26 forjado Otro motor de motor 4 cilindros Otro motor de motor la semana Hay V10 V8 aspirado Pero claro 6 cilindros en línea Motor de Evo Otro más RB26 El W16 que le dije Otro V8 Motor rotativo para los RX-7 Otro 4 cilindros V12 Lambo V10 Y otro V10 Hay 2 V10 No creo que hay otro más por ahí Pero hay diferente La semana O esos motores brother Vamos a ponerle este al carro Ah no tengo el item Pero está bien Yo creo que no hay necesidad De O si Está bien Dame el lojota Para darle un preview Y le enseñamos el 2step La vainita Sí Vamos a enseñárselo ¿Cuánta es la capacidad De persona en el servidor? Bueno No tengo ese dato todavía Trata de instalarlo Ahí maestro Vamos a instalarlo Los mecánicos van a tener Que ponerse la pila Ser mecánico No va a ser tan sencillo No me cuelgo el punchador Que va a venir Y que Dica a poner pies a lo loco No 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 Se equivocó Usted tiene que saber Lo que está haciendo Ahí le pusimos el motor Escuchen esta cosita Dame la llave Dame la llave Yo tengo los sonidos Del juego bajito Lo bajé ahorita Ay 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 Déjame ponerme los audífonos Porque quiero escuchar esto bien Déjame ponerme los audífonos Porque quiero escuchar esto heavy No sé oye Déjame ver si fue que lo cogió ahí Baje si suba el vehículo No No lo cogió No lo cogió ahí No lo cogió Cuidado si no lo cogió Porque el carro no es mío Ni yo tengo la llave Creo que no tenía la llave Cuando lo puse Sí Déjame verícalo yo Verifícalo Mira a ver Sí no lo cogió ahí el sonido No lo cogió gente No cogió el motor ¿Cuál es el que usted quiere? El 2J forjado El 3.0 forjado Es el tuning Ustedes van a escuchar ahora Que es lo que es lo que es Que audífono está usando Pero yo uso uno In-air O sea Son de lo que van en el oído Son audífonos de música En verdad De instrumento y vaina Pero se oyen bien Un segundito Yo creo que ahí lo cogió Ya yo sé por qué no lo cogió Porque los sonidos no están prendidos Ah no están prendidos Los sonidos de los motores Sí por eso era Ya che que bobo Hay que reiniciarse No yo puedo tratar De hacerlo así A ver que lo que es Tratamos O se lo dejamos Para después Mejor O es que cada motor De esos tiene un sonido Específico Lo intentamos prender Para enseñárselo Usted dígame Vamos a ver A ellos que dicen Dependiendo Qué tan Qué tan interesados Ten ellos en escuchar Por ejemplo El sonido de los motores Que eso es otra cosa No es nada más los motores Sino los sonidos Sí ellos dicen que sí Inténtalo Dale tató Inténtalo Lo que le vamos enseñando Otra cosa Por ejemplo La comisaría Los tigres estaban diciendo Que la deje para después Pero yo no sé por qué Par de policías No sé por qué dicen Que la deje para después Ahí está maestro ya ¿Ahí prendían ya? Sí ya Subo hacia ahí Ajá pues ya Eso fue de una vez Sí ¿Tiene el two-step ahí puedo? Sí ya lo tiene Escuchen el two-step Como es Antes la di que Una vaina a lo loco Miren ahora Como es el two-step Ay Dios mío Ay Dios mío Eso es el downshift Eso que te escucharon Es cuando el carro Baja los cambios Eso no es de que Que yo esté acelerando Cuando el carro Va bajando los cambios Frenando Solo hace eso Miren Les voy a hacer una demostración Oigan el two-step ahí Ay Dios mío Ay papá Dios Pero yo me siento en mis aguas Y este es uno De los tantos motores Este es uno Y escucharon el eco Al entrar por la puerta Imagínense en un túnel Miren En ese chin de la puerta Ahí hay como que eco Miren Escúchenlo de nuevo El hueso brother Yo ni nada De voy a decir Y este Este carro Para ustedes ¿Qué moto le entienden? Que lleva Dame la llave Se lo voy a probar Antes del sonido Antes del motor Eso no se oye ¿Verdad? No se oye Una nevera Un B10 En vez de ese carro Lleva un B12 Porque esto viene siendo Un Lamborghini Si no vamos a nivel de marca Eso viene siendo un aventador El aventador es B12 Vamos a poner un B12 Para que ustedes sientan el tiro Dame un B12 bro Cualquiera de los B12 Usted lo puede instalar ahí Yo puedo instalarlo ya Sí, sí, sí Un B12 Vamos a ver Mira hay otro B10 Aquí también Hay varios B10 Yo dije que dos Pero son varios Nos fuimos con este B12 Lo de nitro también ¿Lo pude instalar? Sí, sí También Creo que no lo cogió el B12 Ahí ¿O sí? No, no lo cogió No lo cogió bro Mira a ver Si los sonidos de ese También te han prendido No lo cogió No lo cogió Que verifique si te ha prendido Son igual Sí, es que Lo mismo que pasó con los dos J Como él va trabajando Hay mucho script Mucho mapeado Mucha vaina que se apagan Mientras se van trabajando Sobre la marcha Para que no carguen Pero todo eso está ahí Y a la hora de abrir el servidor Todo eso va a estar De chill No, ese no lo está cogiendo Creo que está apagado ese Está apagado el sonido De ese motor Pero está bien Está bien Está bien Eso fue una señal Para que ellos mismos Prueben su sonido Y compren sus motores Déjalo ahí Vamos a probarle otra vaina mejor Vamos a enseñarle el nitro Eso sí, se lo voy a enseñar Ven a la derecha Como se ve el tanquecito del nitro Ahora se va a ver así Qué cantidad a usted le queda En una botellita Cuando usted tenga el carro ¿Verdad? No sé si motras Se lo van Aquí este carro Coge botar a nitro Tiene que botar Ahí no se sintió la velocidad Porque yo estaba frenado Pero Para que usted entienda Ese nitro trabaja De otra forma Eso no es decir Que yo le he guardado un chin Es como en verdad Usan el nitro Que le inyectan nitro Hasta que se acabe En una carrera Usted le dio un fundazo A ese nitro Y lo dejó pisado ¿Verdad? Y ese carro despega Como que no hay un mañana A la semana Y así mismo usted se mata Y llama al MS Y ahí tiene el rol De todo el mundo Normal Y así como Este ese morado Hay de todos los colores Para que usted tenga una idea Ese nitro Es un flow Es una bacanería Llévense de mí Que lo estoy diciendo Que no he adivinando Vamos a enseñar otra vaina Ya que está bien de mecánico Que después yo vean Los otros talleres Que vean después Los otros nitros Los otros motores Que lo escuchen ellos mismos Para la gente Que le gustan los kits ¿Puedo? Señale el micrófono Oh sí ¿Y lo quiero hacer aquí O en el mecánico Para que escuche el No, aquí mismo Ahí mismo, ahí mismo Venga Oye, oye Y enseña la comisaría después Sí, la comisaría La vamos a enseñar Después de esto ya La plaza Bueno, amigo Usted llegó ahora Fuege Pues tenemos Esos fueron los primeros Que enseñamos Ahí está Esa Esa es una bocina grande Los MS Hospital También se va a enseñar Ahora mismo Y esta es una pequeña Digo mediana Ok Bocina grande Vamos a empezar Con la grande Ubiquen la bocina Como la vuelta Vamos a ponerle un temita Vamos a ponerle un temita Apérate Vamos a entrar a YouTube Ponle la portable Michael Sí, él la tiene La mediana Ponle la otra Javi No la ponga en esa Ponle la en la otra Que tú vas a poner Ok No lo ponga en esa ¿La ponga en la otra? En la otra bocina Ajá Ok, pero era para que la vean El item O sea que miren El item No es la bocina de siempre Es una bocina diferente Déjame recoger esta Así para que me deje Para que me deje sacar la otra Y ahí está la mediana ¿Ven? Es una bocina mediana Mírenla ahí Apágata Si usted viene aquí Le pone el link de su video O de su Lo que sea Un saludo Un saludo Gracias. 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 Lo estoy escribiendo mal. Lo estaba poniendo mayúscula. Sí, no, no, ya. Lo estaba escribiendo mal. Era con la G donde no iba. Vale, ahora es mentira. Ubiquen. El ícono de comida, tú te lo estás viendo. Aquí ves la comida, estamina, etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que estar de esa manera. Porque ustedes lo pueden cambiar. Puede poner que le dé su gana. Por ejemplo, hay varios tipos. Tipo 1. Miren, el tipo 2. El tipo 2 viene siendo en forma de circulito. El tipo 3. Es como un cuadrito animado que ahí se le va moviendo cuando usted va hablando. Usted ve, habla y ahí se le mueve. Ahí usted detecta si el micrófono está captando sonido o no. Etcétera, etcétera. Y el tipo 4. Pórenlo ahí. De igual forma, cuando usted habla por radio, el ícono es diferente. O sea, se pone una radio en vez de un micrófono. Se pone una radio en lugar de un micrófono. Exacto. Eso está chulo. Entonces, ahí hay varios tipos. Para que usted ponga el que le dé su gana. Y puede configurar, por ejemplo, la comida. Está de color rojo. Pero si yo quiero poner... Perdón. La vida. Si yo quiero poner la vida mamey. La puedo poner mamey. Si usted da el tónico y no ve un color, lo puede poner del color que usted quiera. Ahí. Para que no se le pase. Y que no, no lo vi. Lo muy importante, usted le pone un color que se vea de lejos. Verde lumínico. Ojalá y sea. Para que de noche se vea a toda hora. Morado. Usted le pone el color que usted quiera a cada cosa. Aquí abajo. Se están percatando. Eso es totalmente customizable. Entonces, ahí quedó el minimapa. Tú lo puedes poner... Pero imagino que eso es montado en un carro. Que se ve. Pero el minimapa. Tú puedes ponerlo cuadrado o puedes ponerlo en círculo. Miren, por ejemplo. Ahí lo guardé, ¿verdad? Cuando me monté en un vehículo. Fíjense el minimapa. Como me sale ahí como cuadradito más chiquito. O miren el cuadro. Ahora cómo se ve. Ahí. En círculo. Ahí quedó. Círculo. Cuadrado. Ahí está. Eso pueden hacer. Seguimos. Seguimos. Ahí mismo en el Hoopsering hay algo muy importante. Ok. Para los que les gusta. Tener su pantalla limpia. No sé si usted te vea que hay 100%. Ajá. Si usted lo pone el 50%. Cuando su vida esté por debajo del 50% le va a aparecer. Exactamente. Usted puede poner cada cosa. Por ejemplo. El agua. La comida. Todo. De que no le aparezca. A menos que. Esté por debajo de un valor que tú mismo elijas. Por ejemplo. La vida. Que nada más me aparezca cuando yo tenga menos de 50%. O la comida. Que nada más me aparezca cuando yo tenga hambre. Y el agua. Que eso hace. Te pone la pantalla. Un poquito más limpia. Que no te aparezcan un montón de cosas. Usted puede ocultar todo. Y que nada más le salga cuando sea necesario. Y así la pantalla está más chula. Más limpia. Más clean. Más amplia. Y. Un dato curioso igual. Por ejemplo. En el HUD setting. Eh. Déjenmelo ahora para. Eh. Por ejemplo. El tipo 1. Que sería el de los. El de los triangulitos. Ese. Exactamente no se esconde. Ese se pone opaco. ¿Para qué? Eso es para la gente que le gusta tener su HUD en la pantalla. Para estar percatándose de cuánta vida le queda. Pero no le gusta porque. Se ve muy clara. Por ejemplo. Si usted lo pone el tipo 1. Por abajo del 50%. Usted va a poder seguir. Seguir viendo su. Su vida. Pero más opaca. Uh. Ahora cuando la vida. Por ejemplo. Llega al porcentaje que usted lo puso. Se va a poner más clara. Uh. Exacto. Ahí se. Se fue opacando. Exactamente. Esa es la vuelta. Hay diferentes opciones. Usted puede jugar con eso. Según los gustos. Hay un montón de opciones distintas. Puente no. Pero ustedes quieren ver demasiado. Yo les voy a enseñar la comisaría y el hospital. De Chepa. Porque Dios es grande. Le voy a enseñar hoy comisaría. Y hospital. Y un par de cositas más. Que los muchachos quieran añadir. Pero vamos para. Yo entiendo que podemos ir para el hospital. Empezar por el hospital. A nivel de mapeado. Público. Dale para allá. Claro. Déjame de un jalón. Menú de policía. Bueno yo no soy policía. Pero. El menú de policía ya lo enseñamos. Vamos a utilizar el mismo. Porque es muy bueno. Este sería la entrada del área de emergencia. Que aquí es básicamente donde todo el mundo va. Pero déjame enseñarles cuál es el hospital. Para que ellos entiendan. Miren. Este es el hospital. Nunca lo hemos utilizado en creativo. ¿Qué pasa con este hospital? Que está en una zona céntrica. Pero no está cerca de todo. Por ejemplo. Aquí está plaza. Si usamos el hospital de siempre. ¿Verdad? Que está por aquí arriba. ¿Dónde está? Ya está perdido. Siete plazas. Entonces el hospital está aquí. En esta calle ahí. Si usamos el hospital de siempre de aquí. Eso da los verdaderos dolores de cabeza. Porque está todo pegado. Tenemos un hospital por aquí. Un taller botado para acá. Está todo dividido. ¿Para qué? Para eso mismo. Para evitar que esté en la zona muy sobrecargada. Y también para varias gente. Un hospital distinto. Cómodo. Porque tiene espacio. No está tan apretado. Ni está tan lejos de la city. Y esta sería la zona de emergencia. Por aquí entraría lo de Granado. Los tigres cuando lo decocoten. Esta es la primera puerta. Un hospital inclusivo. Esta sería la zona de la recepción. Miren esa dama. Qué bella. Que lo va a recibir. Mírenla ahí. Mírenla. Si ustedes pensaban. Ese María. Ese María. Yo me voy a curar con los tigres enamorándose. Ay, ay, ay. Ay. Ok. Por aquí para la silla de ruedas. Los que vengan de Granado. Van a poder subir por ahí. Normal de Chile. Ok. Esta sería la zona de emergencia. Aquí es donde van a atender todos los decocotados. Donde van a aparecer los tigres. Después de su respectivo groteo. Que lo abatan. Y le den a la E. Que vayan con María. Ahí está. Llama para allá. Cuando ustedes vengan y lo degranen. Ustedes dicen. Métame para allá. Tenemos una sonografía. Una vaina. Lo que sea. Ahí ustedes descubren. Pero le enseñé la zona más básica. Si quieren que le enseñemos más de ahí. Pase el formulario. No se queme. Yo entiendo que hasta ahí está heavy. Y ese hospital es bien grande. Es bien chulo. Tiene un montón de cosas. Que los MS le van a dar uso. Está bien configurado. No da dolores de cabeza. No la guía. Yo lo pasé. Dice Gilberto. Ok. Eso está bien. Y vamos a darle a la comisaría. Que yo entiendo que con la comisaría podemos. Dame Witte list. Y eso está muy del kilo. Y bájale el dinero a la ganga abusador. ¿Cómo que le baje el dinero a la ganga bro? Esto está totalmente diferente. Es una economía distinta. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo de siempre. Aquí estamos en la plaza. Esto es otra cosa también que hay que aclarar. Que esto es un servidor totalmente nuevo. No es el otro servidor. No es el otro servidor. Nosotros saben la situación y estamos esperando respuestas. Para ir procediendo con el otro servidor. Pero este servidor es completamente nuevo. Efectivamente. Incluso tiene un disco nuevo totalmente. No es el mismo servidor. Tenemos incluso otra otra. O sea está montado sobre otra base. No es para nada lo mismo. Diferente regla. Diferente servidor. Diferente. Un montón de cosas. Ok. Comisaría. La comisaría está frente a frente a la plaza. Miren la de noche. Qué chula. Qué minimalista. Qué es lo más chulo. Que no es que diga una comisariota de todo el tamaño que tú te pierdes. El ambiente que van a tener los policías aquí afuera. O sea. Tener frente un parque. Es algo muy diferente a lo que se ve día a día. Que la comisaría normalmente está aislada. Ustedes van a estar. La policía va a estar frente a la plaza. Para los creativos que en plaza les gusta hacer lo que era. Es nada más una calle que tienen que cruzar. Los polis. Para empaquetarlo. Mira ni yo había venido loco. El hueso. Esto sí se ve como clean bro. Como qué sé yo. Y lo smooth que yo veo aquí. Lo fluido. Ojo hay que tomar en cuenta que el servidor está vacío. Sí. Pero yo entraba servidores vacíos. Y loco. Esta comisaría está minimalita. Está chula bro. Está bonita. Llévense de mí. Todo eso por ahí va a tener función. La gente. A los policías que le van a dar hugo. Atención al cliente. Casi preso a plaza. Muéstrame un par de vainitas. Es que yo no soy policía. El. 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 Señale bajo. No sale. No sale. Por aquí venga. Por aquí venga. Quiere. Quiere. Quiere enseñarle el armamento policial o eso. Eso no. No eso ya que lo descubren cuando le. Cuando le den super paso lo tigre. Esto no es una comisaria Dice que tú te vas a perder Si tienes Es amplia Pero miren que chulo loco Lo fluido que tú vas aquí Como lo cómoda Que se siente En el día a día Los policías se van a dar cuenta Hay algo que me gusta mucho De la celda También para que le enseñe Que después de eso le enseñe la celda Ok Que es que tiene Tiene dos tipos de celda Tiene una Estilo de Estados Unidos De que hay una sola Que para todos Una grande Y otra que Si se pone carpetoso También está para dividirla Nítido A que esa área de mantenimiento Ahí abajo Venga por aquí Ok por aquí Ahí tanto los respectivos letreros Que le dicen Por donde quiere ir Exacto Te dice donde está todo Si tú sabes un ching de inglés Nada más de pesos de inglés Tú no te pierdes Por ejemplo Dice que el garaje Está para acá para la derecha Y nadie me lo dijo Mira yo voy para allá ¿Tú ves? Normal Aquí es donde salen los vehículos Miren Ubiqui Está chula Loco la comisaría Está bonita Y minimaliza Así que a mí me gusta La cosa sencilla Sencilla Ah dealer Sí hay dealer también Pero no le podemos enseñar El servidor entero Y papaleto Maestro Bueno Por ahí van a ver Unos tigres Que Que usan Un uniformito Como cremita Porque son de para el campo De para allá De para el norte Así que olvídense Que esto tiene Mira Mira la cárcel esa Ahí es para entrar Todo El que llegue ahí Fue ahí Entran todo el mundo Todo el mundo junto Si hay uno Remolón Si se pone Llévalo Llévalo Michael A donde están Las privadas Aquí Estas son las privadas Aquí Para acá No, no A esa Aquí venga El juez Ser de individuales Compadre Ustedes supieron Ustedes supieron Los sheriff Sí Los sheriff Van atractivos En esta vuelta Si hay más Serla para casa Que nada más No son ese chinde ahí Ya ustedes saben Aquí es donde Le van a tirar la foto Y donde lo van a interrogar Normal Eso es para ver La altura Eso es para ver La altura Del sujeto Para identificar Ahí Los Los sospechosos Del otro lado La víctima Puede identificarlo Exacto Que si usted lo atracan Y agarran uno Usted viene Ese fue Sí Ese mismo Y el delincuente No te ve a ti Porque después Te puede buscar Ese es Sí Ese Déjame ver Ok Decimos garaje Ya Eso sería La sala de interrogatorio Para acá arriba Y por fuera Ya ustedes la vieron Mucho candado Digo yo No caballero Eso es así Toda la comisaría Para así un ligador Se le escapa De una celda Se tope con dos puertas A trancar Entonces los policías Nada más le dan a la E Ahí pan y abren Y salen de chill El hueso Mira salimos Para el mismo lado Por el otro lado No Estos son las salas De interrogatorio De observación Oh ya Ya Si quieres salir Vamos Sáquenme de aquí Miren que chulo Hay que interrogar A los tigres A los delincuentes Los polis Le van a dar buen uso A eso Nos fuimos Mira que fácil Ya estamos afuera Bueno Este es por la parte De atrás Pero si Tú te puedes volar aquí Un par de motorcitos Ahí Y loco Está chula La comisaría Está minimalita Por lo de día Frente a frente Al parque Ya no sería plaza Sería el parque En verdad Entonces le llamaría El parque Estoy en el parque Esa era vuelta Y ya El parque central Si ya Por hoy está bueno Hay un montón De vaina más Créanme Cucho Cien La mil Cosas Pero Le enseñamos Lo que entendemos Que fuera de lo común Aparte de las normativas Y de Como se van a hacer Cumplir Las reglas Se van a hacer Repetar Las historias Te mostramos Lo que Entendemos Que puede hacer La diferencia Que son cositas Distintas Detallitos Pequeños detalles Si por lo distinto Así que nada Ya eso queden ustedes De si pasan O no pasan El formulario Yo estoy ansioso Porque esta desgracidad Habrá ya Para empezar a rolear Con Dios mediante Se va a complicar Créanme Que vamos a hacer La diferencia Ay papá Dios Estoy loco Por rolear en mi casa Llévense de mi Carros No ya Todo eso de carros Todo eso se va a ver Sobre la marcha Pero no tiene sentido Que le enseñemos A toda gente Porque después Dime Que sentido va a tener Usted que entrar A ver A verificar Diga usted Indique Entonces así que nada Puente Toda esa vaina Usted la van a ver Sobre la marcha Todo eso Lo más interesante Bueno la ropa Vamos a enseñarle ya Por último El menú de ropa De como es Para cambiarse Las tiendas Yo tengo poderes Eso le da gusto Ver eso Aunque tenga Sus creatividades De los sanos Muchas bendiciones A ti y a tu servidor Que cada día Crecerá más Amén bro No eso va Y no es pitola Eso se está trabajando Ok Tienda de ropa Para cambiarme Así como ahorita Para usted ponerse Una cara Para crearse el PJ Usted ve ya Lo que estaba haciendo A nivel de ropa Usted se acuerda De la lucha que cogimos Pasando 50 mil ropa Para uno poder cambiarse Ahora mismo Usted tiene una foto De cada prenda Detalle Usted se la pone Y se le va a poner Específicamente Lo que usted vio En la foto Lo que usted vio En la foto No es que usted va a ver En la foto Una vaina Y se la va a poner Y le va a salir otra Lo que usted ve En la foto Es lo que le va a salir Y a nivel de ropa Tenemos ropa Totalmente nueva Única Distinta Un flow Una vaina bacana Lo que usted se ponga En la foto Eso es lo que usted va a tener Mírelo ahí Llegale Eso es los brazos Por ejemplo En pantalones Usted viene aquí Lo que usted se ponga En los pantalones Mírelo ahí Que sencillito Usted cambia Se va a buscar Un pantalón Un jean De chill Yo le di para abajo Fufu Hasta que encuentre Un pantalón Como a mí me gusta Un jean De lo que van Por ejemplo Mírelo ahí Pap Entonces ya yo encontré La ropa que me quería poner Y no tuve que pasar 50 mil vainas Al igual con los zapatos Con los cabellos Todo está así Las mujeres Que están viendo esto Las mujeres Que están viendo esto Con la ropa El final Ustedes van a ver Mami chula De verdad En el servidor Que se van a dar flow De verdad Van a ver PJ De mujeres distintos Porque tienen un montón De vainas diferentes Y van a poder Ponerse heavy Así que nada Yo entiendo que eso Por hoy Fue más que suficiente De lo que le íbamos a mostrar De nuevo servidor De creativo Creativo Y nada Nos vemos cuando Dios diga Yo estoy que ni quiero Rolear En otro sitio En verdad No lo voy a mentir Para empezar mi historia Aquí Porque va a ser algo distinto No lo voy a mentir